Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado sobre estas famosas tiendas, las tiendas Upper, que son del Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más famosos del mundo, si no es que el más importante en estos momentos. Y por supuesto que nosotros en nuestra visita a Guadalajara lo teníamos que conocer. Quiero saber si es cierto que ganan 18 mil pesos al mes los empleados, que esto tiene mucha tecnología, que esto está muy avanzado, que esto está muy padre. Así que quédense conmigo en este video porque hoy lo vamos a descubrir. Pues miren, así de simple vista, digo, la neta se ve bonito, tienen acá sus estacionamientos, cosa que no tienen los boxeadores, estacionamiento para tu bicicleta, para la baiquita, ¿no? Para que puedas entrar a gusto a la tienda, tiene su, obviamente su reservado aquí para las personas que lo necesiten. Y ahora sí, ¿están listos? Vamos a conocer este lugar, véngase, vamos a vivir la experiencia de la compra en las tiendas del Canelo. Y estaba viendo que nada más hay una caja. O sea, ¿no tienen dos como los boxeadores? Son las dos. Ah, ¿son las dos? Ah, ok. Tengo una duda que traiciona mi ser. ¿Es cierto que ganan muy bien en esta tienda? La verdad que sí. ¿Neta? ¿Tú has trabajado como en otras tiendas de estas? ¿Así parecidas? La primera vez que trabajo en una de estas veces. ¿Y? Sí, acá está buena la paga. La verdad que sí. Ay, ¿y has visto el Canelo? ¿Nunca ha venido? No, sí ha tocado que llega, pero a otras tiendas de igual de la misma, pero aquí no nos ha tocado. Ay, Canelo, llega esta, llega este óper, la raza te quiere ver aquí, los trabajadores también. Bien, imagínense que llegara el Canelo y te corriera del ópera así como en los 15 años de su hija. ¿Qué dicen que corrieran al grupo firme? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a ver. ¿Te parece al Canelo Álvarez? ¿Será que el Canelo Álvarez contrata a puro güerito así como él? Me dijeron que esto estaba como, sí, como las famosas tiendas Oxxo, pero que tenían como ciertas cosas diferentes, como por ejemplo, es lo que así de volada me fui a esto. Esto, por ejemplo, no lo encuentras en esa tienda. Para los que no saben, para los que no son de México, la tienda Oxxo es una tienda de conveniencia en donde puedes encontrar ahora sí que todo, desde el chuchu luquito hasta cosas así como un poco más grandes de higiene personal o de para limpiar la casa. Pero pues bueno, vamos a ver, vamos viendo qué tanto se parece. Aquí hay como toda una ferretería, una parte de ferretería. ¡Wow! Eso no lo hemos visto en ninguna tienda, por lo menos aquí en México, de esas de autoservicio que son muy rápidos. El área de pan. Dicen que el pan aquí en Jalisco es muy bueno. Bueno, Canelo, pues le metiste pan, le metiste pan. Pues que el vasito, todo tipo de vasitos, que el agua, que la servilleta y la comidita para la mascota por si se te olvidó comprarla en el súper. Y dice, ¡Chin! Me voy a ir de volada a la tienda ópera, a la tienda del Canelo. Pues bueno, por acá también tiene todo para hacer las carnes asadas. Obviamente no puede faltar el chuchu luquero, ¿no? Que al mexicano le encanta. ¿Será que los precios son los mismos? ¿O serán diferentes? A ver, vamos a ver, por ejemplo estos, $32.50. Pues sí, ¿no? Más o menos es lo que cuesta. O sea, es lo mismo, ¿no? Los precios. O sea, no por ser del Canelo sube el precio. ¡Wow! Pero ya vieron los anuncios, son como de luz. O sea, esto está acá, pues, ¿no? Es más, se me figura así como que esta pantalla que tiene en medio que puso el Canelo. Miren, vengan para acá. Aquí dice óper, óper, el famoso óper. ¿Cómo es el óper? El óper es así, ¿no? Es que el que golpeas así. Es el óper, ¿no? Sí, porque este... Ah, no, este es gancho. ¿El óper qué sería? Ayúdenme, por favor, yo no sé nada de box. Aquí en medio hay como un círculo gigante. ¿Saben a mí qué se me figura? Mira, a el ring, a un ring en Las Vegas, que está así súper iluminado. Ya sabes que lo importante es como lo de en medio. Así, se me antoja para que saliera el Canelo Álvarez de aquí, así como chin, 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 ¿no? Con su mariachi y todo. Pues dice óper, by Canelo Energy. Así se llama. ¡Ay! Por acá tenemos, vamos a caminar un poquito más por los pasillos. También tienen como todo lo de higiene personal. Por acá, miren, voy a dar así un panelito rápido. Tienen así como lo de higiene personal. Oye, si será cierto que ganan 18 mil pesos, les voy a preguntar, muchacho. Pero bueno, vámonos por acá. La cosa es aquí. Todo el mundo queremos venir a esta tienda que se llama óper. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos encontramos al Canelo Álvarez. Fíjense que ahorita ya hay más de 30, según lo que he sabido, en esta ciudad, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y obviamente él quiere, pues, expandir sus horizontes. Dicen que ya se está planeando también abrir unas tienditas de estas por todo México. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Bueno, la cosa es que tiene por acá también, miren, su comidita. ¿Ya saben? Ah, claro. Pues es que esta tienda acá, Jalisco, pues tiene que tener lonches, ¿no? Lonche de pierna guisada. No son tortas. Aquí en Jalisco son lonches. Realmente son tortas, pero ellos le llaman lonches. Obviamente aquí tenía que vender su lonche. ¿Será que venden tortas ahogadas? Mira lo que venden esto. Esto, por ejemplo, no te los venden en otras tiendas, ¿no? Como un Seven, como un Oxxo. Dice mini waffles con caramelo. O sea, esto está rico para venir y desayunar. Mira, mini hot cakes ahí por acá. También tiene pisitas de pepperoni, obviamente. Así como estas famosas tiendas de conveniencia que conocemos, tienen su área aquí para calentarte la comidita. Que si te quieres comprar unas palomitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está muy nice, ¿no? Esto es como para meter las pizzas, creo. Pero bien moderno, mira. Tiene ahí como pantalla y todo. Y luego por acá te ponen tus pantallitas con las ofertas. Y ya tú te puedes agarrar así como que tu comidita. Vienes, tienes un área así como si fuera de restaurante. Aquí con barrita, mira. Aquí te paras. Bueno, más bien aquí te sientas con tu comidita. En el upper. A gusto. Así. Y ya ves a la gente. Pasadlo. Cuando llegue el canelo. ¡Hola, canelo! Yo quiero que tú en los comentarios me escribas qué opinas de estas tiendas. Tienen algo diferente. Tú le notas algo diferente. La verdad es que a mí me parece mucho más moderna. Está como más minimalista, por así decirlo. Pero la neta es que sí encuentras como de todo. Pero al final, pues tú eres el que manda y tú eres el que decide. No se te olvide de compartir este video en todas tus redes sociales y dejar tu likezote. Yo soy La Pia Díaz. Nos vemos en el próximo video. Adiós. La Pia Díaz. La Pia Díaz. Gracias.